En el continio de las Américas, cortesía a la gente linda, aunque usted lo cree, estamos en animación en vivo, en el mejor lugar, donde usted disfruta, en cada pueblo, pero mañana tenemos la mejor animación, Daniel Arce, Daniel Arce, Daniel Arce, eso es cortesía a la gente linda, Daniel Arce, 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 Daniel Arce Gracias por ver el video.